¿Visita en la ciudad de Arroyito, en la previa de lo que van a ser estas elecciones del 12 de mayo? Sí, la verdad que acompañando al circuito de Arroyito y siempre con el lanzamiento de lo que va a ser todo el trabajo que se está haciendo para el 12 de mayo las elecciones provinciales, acompañando al gobernador Schiaretti, que creo que vamos a recorrer un nuevo encamino en estas elecciones. En el caso suyo particularmente, cuéntenos, coméntenos desde la audiencia de Arroyito, ¿cuál es su candidatura? Bueno, yo soy de Colonia Marina, un pueblo del departamento de San Justo, cercano a Arroyito, y voy en la lista sábana como candidato a legislador por la provincia de Córdoba. Por ahí, como usted hablaba recién de trabajar a full con lo que es el 12 de mayo, lo que tiene que ver con el gobernador, cuando todas las encuestas dan que realmente ese número opuesto que va a seguir siendo el gobernador, pero hay algo que hay que destacar, ¿no? Nadie baja la guardia acá, ¿eh? No, por supuesto, el trabajo hay que hacerlo, mancomunadamente, con todos los circuitos, con todos los compañeros que venimos trabajando desde hace muchísimos años, así que el trabajo hay que hacerlo igual, las elecciones se ganan el día que se tumba la urna sobre la mesa y se cuentan los votos, no antes ni por encuestas, así que el trabajo hay que... Y bueno, en el departamento de San Justo sabemos cómo se viene trabajando, hoy tenemos la posibilidad de tener nuestro candidato a vicegobernador del departamento de San Justo, así que el trabajo es mancomunado y uniendo esfuerzos para hacer una muy buena elección el 12 de mayo. Digo, por ahí, justamente eso, ¿no? ¿Cómo lo vive al interior el hecho de que Manuel Calvo sea el vicegobernador? Bueno, nosotros con Manuel venimos trabajando desde hace muchísimos años en los distintos ministerios que hay en el Estado, he estado en cuatro ministerios distintos, así que la verdad que una persona joven del departamento de San Justo que llegue a esta candidatura a vicegobernador nos llena de satisfacción y al mismo tiempo nos da la posibilidad de gestionar muchísimo para nuestro departamento. Bueno, una de las preguntas también que se me viene rápidamente a la mente es, ¿cuál es la opinión que a usted particularmente le merece el tema de la Autovía 19 y de la Autopista 19? ¿Se ha finalizado este río primero? ¿Cuál es el análisis que hacen ustedes respecto a la parte que no se ha podido finalizar? Bueno, la verdad que a nosotros nos preocupa y mucho el hecho de que dos empresas de las tres que han licitado la parte que está haciendo Nación se haya caído a la licitación, ahora se han comprometido a llamar a una nueva licitación, la legisladora Brardo está trabajando muchísimo en ese tema en cuanto a ver en qué momento se llama nuevamente a licitación, nos preocupa porque la ruta 19 es una de las más peligrosas de la provincia, la provincia, el gobierno de la provincia cumplió con su compromiso de ir hasta Río Primero con prácticamente toda la parte que corresponde a lo que iba a ser la provincia inaugurada ya, faltan muy poquititos, pedacitos, tramos ahí para inaugurar y siempre, bueno, anhelando de que se termine esta obra hasta San Francisco que realmente nos va a traer seguridad y bienestar al viajar a todo el departamento y todo el este de la provincia. De esta parte, gracias. Antes de finalizar, no le puedo dejar de preguntar cuál es la opinión que le merece a usted, también en particular los dichos de la diputada nacional, Elisa Carrió, respecto a los que hace un par de días atrás. Bueno, la verdad que llaman poderosamente la atención, más allá que vengan de Elisa Carrió, que sabemos que hace ese tipo de declaraciones en muchas oportunidades, mencionar de esa forma a nuestro querido exgobernador de la Sota, y la verdad que nos dolió mucho como compañero y como gente que hemos trabajado en forma conjunta y mancomunada con el gobernador de la Sota. Pero bueno, ahora a seguir trabajando y a fortalecerse para que el 12 de mayo tengamos una elección excelente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!